Y a cambio, los romanos, ¿qué nos han dado? El acueducto. ¿Qué? El acueducto. Ah, sí, sí, eso sí lo han dado, eso sí, pues sí. ¿Y el alcantarillado? Ah, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo lia antes la ciudad? Sí, de acuerdo, reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos. ¿Y las carreteras? Evidente, más de las carreteras. Eso no hay ni que me emprenar, hombre. Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras. Irrigación. La sanidad. La enseñanza. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Y el vino. Sí, eso sí que lo vamos a echar de menos si se van los romanos, rec. Los baños públicos. ¿Y ahora se puede salir de noche sin peligro, rec? Sí, saben cómo imponer la ley del orden. La verdad es que son los únicos que han sabido imponerla. Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Si quieres saber qué han hecho los romanos por nosotros, quédate a ver este vídeo. La idea de la república y sus instituciones, como el senado y las asambleas instituidas por los romanos, formaron la base de la organización política de la mayoría de los estados en el mundo. Términos como república, dictadura, senado, plebiscito, cónsul y magistrado, por ejemplo, son de origen romano. Número 2. El derecho. Uno de los legados más importantes de los romanos es el derecho. Las leyes romanas formaron la base del desarrollo en las leyes de los estados modernos, del mundo contemporáneo. En el derecho romano se distingue lo siguiente. Derecho político, que regula las relaciones entre el estado y los ciudadanos. Derecho privado, que regula las relaciones entre los ciudadanos. Y derecho internacional. Número 3. El idioma. Uno de los legados más importantes de los romanos y que está muy presente entre nosotros es el idioma español. La nuestra es una lengua derivada del idioma hablado en Roma, el latín. También se derivan de él el portugués, el francés, el rumano y el italiano. El latín se usa para dar los nombres científicos de plantas y animales. La iglesia católica, que se proclama heredera de Roma, todavía tiene el latín como idioma oficial en la actualidad. Relacionado con el idioma tenemos también el alfabeto y los números romanos. El alfabeto romano, compuesto por 26 letras, se usa hasta hoy en la mayoría de los países del mundo. Incluso los idiomas, que no son de origen latino, como el alemán, por ejemplo, utilizan el alfabeto romano. Los números romanos, creados y usados en la antigua Roma, también nos han llegado y hoy los usamos para referirnos, por ejemplo, a los siglos. El calendario de 365 días con 12 meses, que usamos hoy en día, es el calendario gregoriano, que se inspiró en el calendario juliano. Número 5. La religión. Aunque en su origen Roma era politeísta y generalmente permisiva con otros cultos, no será hasta el 325, con el primer concilio de Nicea, que se legalice el cristianismo con el emperador Constantino I. Y posteriormente, en el 392, con el emperador Teodosio, se instaure el cristianismo como religión oficial del imperio. Número 6. La moda. La vestimenta romana también ha inspirado algunas corrientes de moda moderna, pero sin embargo, son las sandalias romanas las que tienen mayor presencia en la actualidad. Número 7. La policía. La policía actual tiene su origen en las cohortes urbanas. En el año 6 a.C. fueron creación del emperador Octavio. Tenían un equipamiento similar a los de las legiones, aunque su coraza era de cuero en lugar de metálica, y podían portar porras de madera. Y en los cinturones colgaban unas pequeñas campanillas que sonaban al andar para anunciar su llegada a los ciudadanos. Número 8. Los bomberos. De origen similar a las cortes urbanas, eran conocidos como vigiles. Estos se ocupaban de la vigilancia nocturna y de sofocar los posibles incendios que se pudieran causar. El primer servicio de bomberos organizado se dio en el año 22 a.C. Número 9. La prensa. La prensa actual tiene su origen en las Actas Diurna y Acta Senatus de los Romanos, que fueron los primeros periódicos gratuitos que se publicaban en unas tablillas en el foro. Número 9. Los redactores eran conocidos como Diurnari. Como había un alto grado de analfabetismo en aquella época, existían unos pregoneros denominados Praeco, que se encargaban de pregonar las noticias oficiales. Asimismo, también existían otros pregoneros conocidos como Streloni, que se dedicaban a difundir las noticias relacionadas con el comercio. Y por último, los ubrostani, que podríamos considerarlos hoy como los padres de la prensa sensacionalista. Número 10. El jamón. Seguramente uno de los grandes manjares de la gastronomía hispana ha sido y es el jamón. Fue tal su importancia que incluso se llegaron a acuñar monedas con la forma de este alimento durante la época de Augusto. El jamón era conocido como Pernam y aparece incluso en el menú de una taberna hallado en Pompeya. Bueno, querido Frente de Judea, espero que te haya quedado claro todo lo que los romanos han hecho por nosotros. Ah, y se me olvidaba una cosita más. También nos han traído la paz. La paz que te folle un ver.